Joder, otra fiesta se va al garete Poniéndote el volumen, dejando que pete yo Moviendo el cuerpo como si no hubiera fin Viviremos estas bodas como Charlie Sheen Rompelo, póntela, póngelo Móndate tu historia y vívela, socio Si no hay cliente, no hay negocio Viviendo en el cable, rockeo en tímpano Dale, lo hago con Sago pa' que te calles Y tiene flow, produce guay como lo hace Anclado en el estudio hasta que cuaje Poniendo ladrillos para el montaje De la obra maestra más grande que ha dado el paisaje Yo trabajo duro Yo trabajo duro Mucho por un futuro de esto ¿Qué haces tú? Estoy soltando real talk, tú ya lo sabes S-A-G-O-W-A, sube tus graves Son matador rocks, encima de las nubes Pa' soltar esto no hace falta juntar cables Eh, ella me duele tanto que no puedo Hablar de calle sin ellas, no conocer el juego Yo no mendigo colabos, amor por esto negro Estoy tirando mi triple en zona de peligro Oh, tengo unas Jordan del 46 Os pongo a bailar cuando me veis Como showbiz en A.G., digging in the craze One for the trouble, two for the pain Yo no rapeo por necesidad Hago esta mierda para Hago esta mierda para hacerme rogar Maravillas del mañana solo Bendigo a mi mamá por Ser un hombre adulto que sueña con Futurama Vaya cara que tienes cuando me quieres aconsejar No sé qué edad de oro del rap A mí me da igual La época en que se edita el sello que lo equipa O la puta mierda página rara Donde lo pillas zorra Me sobra mucha clase A ti te faltan horas No pilles ritmos de internet Los empeoras Sé que me añoras Sé que te mola Y así lo hago Lo firmo en Navidad Por eso me regalo Los reyes del hype Soñando Bombay Lo estoy haciendo como siempre dicen Fuck your life Estoy currando en Urwesai Mientras no progresáis Estos monte alto faines Ni a la suela llegáis Maté las tapas fuerte Y nunca miré hacia atrás He estado a punto de estallar El fuego no toco el gas Estoy haciéndolo sin más Para disimular He ya un check disao Ya me he cansado de jugar Hay tráfico en el cielo Pero hoy estoy aquí El pincel está manchado Coloreando de gris Sueño con cuero beige Y con muebles de marfil Te estoy hablando de currar No completáis el perfil Norwebsai del paro Así lo hacemos ángel Mano a mano Mano a mano Esto no es fácil Es trabajo duro ¿O qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias.